y que se dio a través de ampliaciones y reducciones al presupuesto. De un presupuesto autorizado inicial, incluso para la Dirección de Comunicación Social, en el exdirector que renunció precisamente un mes antes, el señor Alejandro Palacios, muestra en que se le autorizó un presupuesto de 12 millones de pesos y fue muy grande nuestra sorpresa que para iniciar nosotros la administración y ver las modificaciones al presupuesto, pues este señor ejerció 56 millones de pesos. Claro que el presidente municipal ha dado instrucciones de que se analice qué fueron esos pagos que se hicieron y tendrá que ser el presidente que marcará el procedimiento para esta persona. Además de esta dirección, ¿hay otras situaciones similares? Pues mira, yo creo que una de las que más nos ha llamado la atención es precisamente comunicación social. Somos normativos, hay 90 días por aclarar todas las situaciones, las irregularidades que se presenten y obviamente que también comparecerán algunos, como es el caso de Alejandro Palacios. El presidente está muy interesado en que se aclare la situación porque la ciudadanía se lo está exigiendo. Gracias. 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 Gracias.